Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal, con toda la información, comentarios y analizar en este equipo Man América de Cali, muchachos, suscribieron, activaron la campanita, háganlo van a tener la mejor información en tiempo real, cotejada de varias fuentes, también la oportunidad de ganar, ustedes entran los envíos con sorteo, contestan una preguntita y listo, ganaron, recuerden también que con la tienda Pasión Americana, donde pueden llamar al 311-823-3376, van a poder adquirir todos los productos de la América, camisetas, gorras, maletines, calzado, álbumes, muñecos y con el mejor precio, la mejor calidad y el modo de servicio, Sandrita, comentarista de este canal, los va a atender sin ningún problema, háganlo muchachos, y nos pueden ayudar con su like en este video de una vez, compartiendo el canal y siguiendo nuestras redes sociales, les recomiendo el video del en vivo que tuvimos hoy con el Mati Pizano, es campeón de la América, es jugador y campeón de la América, figura, habló de todo muchachos, de si puede volver o no, de si quiere o no, de cómo está su relación con la América, de todo lo que significó ese título para él, ahí lo pueden ver. Y bueno, les voy a hablar en este video de un tema que salió ayer por redes, sobre la posible venta de acciones de la América y que don Tulio Gómez dejaría de ser el dueño absoluto o mayoritario del equipo, quedándose con un porcentaje solo de las acciones. ¿Ya? Y dio claridad a todos estos rumores el propio don Tulio Gómez con un tema que dio, una entrevista muy importante al medio Zona Libre de Humo. Y vamos a contarles que dijo nuevamente esta semana ese sonajero de rumores de que sí, de que van a vender a la América, que va a llegar otro dueño y bueno, eso de una u otra forma alborota el cotarro de inmediato porque es mucha la gente que piensa que se podría mejorar con otro dueño. Yo les digo respetuosamente, don Tulio Gómez, como les explico en una entrevista acá, el video está ahí subido, ustedes lo pueden ver, pues ha tenido que trabajar con muchas cosas en contra para poder sacar a la América adelante. Y si vamos a los resultados, nos ascendió dos títulos masculino, dos títulos femenino, nos volvió a poner en la palestra a nivel internacional. Bueno, muchas cosas que hay que agradecerle en la parte de infraestructura de América volvió a tener a Cascajal como propia, se está haciendo un centro deportivo de alto rendimiento, el tema del estadio. Bueno, y en las redes, el comentario fue que había un nuevo accionista mayoritario y que don Tulio y su familia, porque esto es un negocio familiar, como él nos explicaba en esa entrevista que nos dio en el canal, pues quedaría solo con el 25% de las acciones. Y don Tulio salió a aclarar toda esa situación. Habló con Zona Libre de Humo, yo escuché la entrevista, dio claridad al tema, fue incluso antes del partido de América Pasto, donde nuestra América volvió a ganar y nos tiene felices, ya, y seguimos apoyando. Y pues básicamente lo que él decía es que ya está acostumbrado a que se hable de que vendió el equipo, ya, porque son rumores, cosas que se seguirán diciendo alrededor del club y más de un club grande como América. Fue básicamente claro. Decía, todo es humo, ¿ya? Y además, en forma bocosa, ustedes saben que él es muy bovial, también comentaba, necesitaré tres costales para toda esa plata que me ha entrado por vender a la América el poco de veces que ya lo he hecho, ¿ok? Él añadió algo que viene diciendo desde hace mucho rato también y que da claridad. Como negociante, porque él quiere a la América, pero también es un negocio y eso tenemos que entenderlo, que le, al cual él le invirtió, uno de sus planes siempre ha sido es poner bonito al equipo, darle buenas cosas, hacerlo más atractivo y sobre eso decía, nosotros estamos poniendo bonito al equipo para conseguirle una novia. Una de las cosas que piensa es que pueda llegar a la América un fondo de inversión para pelear la libertadora. Porque siempre ha sido claro tuyo que con el presupuesto de equipos como los brasileros, como los argentinos, es muy, muy dispendioso, difícil y desequilibrado competir, ¿ya? Que inclusive ha sido también muy, muy renuente a que ese tipo de informaciones salgan a la luz pública. Miren cómo ha sido el tema del estadio. Ha habido un hermetismo hasta cierto punto muy grande y por eso él comentaba que cuando llegue un inversionista así, van a tener que firmar un acuerdo de confidencialidad y que sólo desde la América y su directiva van a saber que eso va a ocurrir, ¿ya? Pero también el petiso le preguntó, venga, entonces puede ser que ya se firmó y usted no me quiere contar. Y le dijo, no petiso, en esta ocasión esto no es cierto, ¿ok? Le preguntó el petiso del tema estadio, que si estaba firme. Y don Tulio pues salió de una al corte a decir, venga, en próximos días se va a conocer más del tema. ¿Ok? Y dio claredad en un punto. La constructora es la que determina la estructura y saca los precios de venta. Bueno, él obviamente lo negó, pero sigue ese rumor fuerte de que ya estaría vendido. Inclusive los amigos de América de todos, damos el crédito como siempre, quienes también informaron lo del estadio propio, aseguraban que el dueño del equipo tendría el 70%. ¿Ya? El nuevo dueño. Este Iken, América, en cabeza de Tulio Gómez, se quedaría con el 25% y los accionistas minoritarios que tienen de a una acción con el 5%. Este medio ya ha dado luces en varios temas y este podría ser otro de ellos. Amanecerá y veremos. Como dijo Tulio, yo no creo que lleguen de un momento a otro y eso salga por ahí por otro lado, que no sea de manera oficial, pero también la gente de América de todos le ha pegado al perrito en varias ocasiones. Los leos, ¿creen que es verdad? Si les ha gustado el video, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión de un Pueblo, Twitter, arroba la mechita11 y arroba Jairo Olarte. Recuerden, todo lo que quieran, desayunos, detalles, cajas dulceras, flores, mejor dicho, en detalle para que maten a esa persona especial, de amor, en María Antonio Scandi en Bogotá, WhatsApp 321-384-6396, Danilo Fajardo los atiende y al igual que con Sandrito, ustedes le dicen que lo vieron acá y le darán descuentos. No siendo más, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.